El tiempo pasa volando y nunca se detiene El tiempo es un aliado del sentimiento cuando se quiere Y es que no podemos dejar que muera esto Demostrar el corazón y el sentimiento Enamórala con flores, tus palabras bonitas Dile cuánto tú la amas, que también la necesitas Enamórala con besos, con caricias suavecitas Háblale siempre al oído, dile que es la más bonita Flores para que si les gusta el perreo Estando piel a piel en el someteo Yo no hablo de más, solo lo que yo veo El tiempo es diferente, eso creo Lo que le gusta es Chanel y Gucci Al amor y flores le dijo Gucci Prefiere champán y de comer un sushi Terminamos mi cuarto, está todo Gucci A ella le gusta lo que yo le doy Cosa material pero nunca amor Lo que ella quiere es satisfacción De apariencia viva más muerto el corazón Y es que no podemos dejar que muera esto Demostrar el corazón y el sentimiento Enamórala con flores, tus palabras bonitas Dile cuánto tú la amas, que también la necesitas Enamórala con besos, con caricias suavecitas Háblale siempre al oído Dile que es la más bonita Enamórame con flores y chocolates Dame dulces besos que a mí me maten Que me sienta una dama cuando tú me trates Y de los te amos que de buen empate El real lo que por ti yo siento Cuando estoy contigo se detiene el tiempo Tú eres mi complemento Y lo único que quiero es que te cambie el pensamiento Cuando tú me besas siento que yo vuelo Cuando me tomas de la mano contigo toco el cielo Cuando tú me besas siento que yo vuelo Cuando me tomas de la mano contigo toco el cielo El tiempo pasa volando y nunca se detiene El tiempo es un aliado del sentimiento cuando se quiere Y es que no podemos dejar que muera esto Demostrar el corazón y el sentimiento Enamórala con flores, tus palabras bonitas Dile cuánto tú la amas, que también la necesitas Enamórala con besos, con caricias suavecitas Háblale siempre al oído, dile que es la más bonita Ustedes lo saben, andamos con Paty, la varita mágica Isitlali, Royce Javi, el mago BG Récord Estas son piezas genuinas, nunca recicladas, ok, usted lo sabe Esto es Paty, la varita mágica La buen entertainment Dime eh Oji El movimiento Oh 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 Oh